Después de seis meses del colapso del puente El Alambrado, hoy se inauguró esta estructura que conecta los departamentos del Quindío y el Valle del Cauca. Más de 20 mil millones invertidos en esta estructura que permite el paso sobre Río La Vieja. Después de pasar por todos los permisos y estudios legales, fue entregada esta construcción que duró aproximadamente cuatro meses. Es un puente que estaban las estructuras listas para ser puesto en otro lado. Gracias a Dios priorizaron en este sector tan importante este corredor vial entre Buenaventura y Bogotá. Y hoy podemos tener después de seis meses la solución definitiva de este importante corredor vial. Esa estructura ya estaba lista, una parte en Girardota, otra parte en Bogotá. Se logró trasladar, el puente da exactamente las medidas de lo que se necesitaba, de los 100 metros. Habíamos tenido una afectación grandísima. Recordemos que el turismo en el departamento del Quindío, gran parte de él viene del Valle del Cauca, del departamento de Cauca, de Nariño, de esa parte del país. Así que, qué bueno entregar este puente en el momento del cierre de la semana de receso, que puedan regresar a sus casas en menos tiempo. La nueva estructura cumple con la normativa nacional e internacional, garantizando su durabilidad en el tiempo. Esta es una obra concesionada, una concesión de primera generación que fue otorgada en 1997. Y aquí hay un trabajo que se reconoce del concesionario, de nuestra Agencia Nacional de Infraestructura, de la interventoría, de los gremios, de la ingeniería colombiana, de los entes de control, de las autoridades locales, donde hubo un acuerdo, un trabajo en equipo y que nos permitió realmente, hablamos de seis meses, pero los dos primeros meses fueron dedicados para poder hacer el desmonte del puente que colapsó. Con la nueva apertura del puente se habilitará nuevamente el cobro del peaje Corozal y se nivelarán los costos en los peajes de Cerrito 2 y Circasia. Banderas de lado a lado, tractomulas y pitos fueron las expresiones de una comunidad que hoy manifiesta con alegría la apertura de esta estructura insignia para la conectividad de la región. Fue una bendición porque por el otro lado eran muchos trancones y de todo, ya por este lado es mucho mejor. Nos dio mucha alegría de saber, inclusive estábamos esperando con otros conductores ahí hablando, nos habían dicho que tipo dos de la tarde, cuando nos dieron la sorpresa, pues todos súper contentos. Cerca de ocho mil vehículos transitaban por este lugar, que con el cierre del puente recurrían a rutas alternas como el puente de Barragán o la ruta por Cartago, que significaba una hora y media más de trayecto. Informó Alejandra Montoya para Noticinco, el noticiero de más trayecto en el país.